sobre lo que está pasando con la jueza que lleva el caso de Tecachi en República Dominicana porque le había permitido salir temporalmente del país para poder trabajar, pero sus acusadores apelaron esta decisión y la apelación fue rechazada. Así que podrá seguir viajando fuera de la República Dominicana para cumplir compromisos de trabajo. Así lo informó su abogado Félix Portes, quien publicó una nota explicando que la Cámara Penal de la Corte rechazó la apelación porque no se pudo evidenciar que Tecachi haya hecho violaciones a dicha medida. Exactamente, todo esto pues impacta la noticia, pero también los comentarios que estaban en esta nota porque muchos coinciden en que por esta apelación Tecachi se habría perdido un trabajo en Dubái, o sea, la gente ha salido en defensa de Tecachi, la gente está contenta que no procedió esta apelación. La gente está de acuerdo de que él siga continuando con su trabajo y sus viajes. Es que volvemos a lo mismo, fue lo que la jueza dijo y no hay vuelta atrás, o sea, hay que esperar a que se lleve a cabo el juicio y ahí es donde vienen las evidencias que pudieran tener cada parte. Sobre todo, eso es lo que te iba a decir, sobre todo como no se ha encontrado que él tuvo realmente... Que él fue el de los golpes. Exacto, que estuvo ahí realmente involucrado, pues me parece una medida bien hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente.